Pilas, este octubre tenemos hasta el 10% de descuento en todo lo que es la marca Milwaukee en taladros, niveles láser, cajas de herramientas, baterías, cargadores y muchísimo más para que aprovechen. Justamente en este video vamos a hablar acerca de las llaves de impacto, pero no específicamente de ellas, sino de un beneficio, de una característica muy especial que ellas tienen, que está incorporado dentro de su sistema Fuel que se llama Wonky. Entonces para empezar les voy a dar los precios, estos son unas llaves de impacto M18 Fuel con el sistema Wonky. Entonces ya les vamos a explicar acerca del sistema Wonky, pero para aquellos que quieran comprar con el descuento tenemos la llave de impacto solita, solo el cabezote, $1.355.000 pesos colombianos. Ya si quieren el kit que va a ser la llave de impacto, lo mismo Fuel con sistema Wonky, dos baterías de 5 amperios, el cargador dual M18 y M12 con su estuche de carcasa dura. Este combo va a estar en $3.560.000. Y por último, para que vea que estamos en Halloween en octubre, pero voy a empezar a adelantar navidad desde ya. Si usted quiere dos llaves de impacto, dos baterías de 5 amperios, el cargador dual y la cajita, este combo está en $4.010.000 pesos por solo el mes de octubre. Antes de instalar la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el equipo sea compatible con el aplicativo. Entonces, eso es muy sencillo, Milwaukee lo hace muy claro y es que diga Wonky en los equipos. En iPhone se ve de la siguiente manera, usted lo busca como Milwaukee Wonky y en Android lo vamos a utilizar, lo vamos a buscar con el nombre Milwaukee Wonky también. ¿Listo? Lo vamos a operar en el sistema Android, sistema operativo Android, ya que nos permite tener tanto español como inglés. Entonces, en iPhone todavía no solo en inglés, ¿listo? Pero pues tienen que estar ahí atentos a cualquier actualización que haga Milwaukee con el fin de mirar si sí se puede utilizar el idioma español. Bueno, ya acá instalamos la aplicación, creamos nuestra cuenta, hay que crear una cuenta con un correo y una contraseña y ya entramos. Así se va a ver la pantalla donde nos va a pedir que empecemos a agregar los artículos o la herramienta. Así que acá tengo mi atornillador de impacto, está al pelo. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro atornillador de impacto en el botón de Bluetooth. ¿Cómo lo hacemos? Acá tenemos un botón, simplemente espichamos y ahí ya se encendió la luz azul. Dicho eso, vamos a agregar artículo de inventario y vamos a ir a Milwaukee una llave. Ahí los va a empezar a buscar. Vean lo chévere de esto, tenemos los dos equipos que nos aparecen sin estar uno activado y el otro no. Entonces vamos a agregar cualquiera de las dos. Mueve tu teléfono, acerca y acá se puede ver que empezó a parpadear el que se conectó. ¡Pum! Ya exitoso la conexión. Entonces ahí ya nos va a aparecer el equipo. Algo muy chévere es que nos va a dar de una vez la foto del equipo, el modelo y la referencia. Entonces este es el 286420. Y como ustedes pueden ver acá, este es el 286420. Tenemos número de serie. Entonces ahí es cuando las cosas se empiezan a poner bueno porque podemos identificar cuál es el equipo. Entonces, J40AM21502754. Entonces, nos vamos acá a nuestro serial. Sin embargo, como tenemos otra llave de impacto, entonces nunca va a haber esa confusión entre seriales. ¿Qué otra información nos da? Número de herramienta. Entonces nosotros le podemos poner un número, sea un código interno de identificación. Entonces en nuestro caso, DD de Dr. Drywall. Y le vamos a poner el número 1. Bueno, la categoría, nosotros en que estamos en panel yeso. Pero ustedes pueden crear sus propias categorías dándole acá al más. Entonces si usted trabaja en sector automotriz y guardar, agregar categoría, sí. Y ahí ya me va a empezar a ver automotriz en la categoría. Si lo quiero cambiar, lo puedo hacer a panel yeso. Entonces lo podemos empezar a asignar a operarios. Es muy importante porque si somos 100 personas en el equipo y usted va a este equipo a Pepito Pérez, usted lo puede poner en la aplicación para que Pepito Pérez le responda por este equipo. División. Entonces, dentro de lo que es el sector automotriz, me voy a inventar algo porque no soy el duro en el sector automotriz. Pero digamos que dentro de esa división están quitallantas. Y ahí ya nos aparece. Por último, tenemos asignar código de barras. Entonces ahí nos sale la cámara y el equipo, la caja. Podemos empezar a escanear. Es una forma muy importante de tener todo acerca del equipo almacenado para su control. ¿Listo? Le damos guardar. Y ahí nos empieza a salir el equipo. Entonces quiero que vean que voy a hacer este mismo proceso. La otra llave de impacto. Y vamos a empezar a cuadrar el torque de los equipos. Entonces, además de manejar un inventario de los equipos con fecha de compra, seriales, quién lo tiene, dónde lo tiene. También podemos ajustar lo que son los torques o las capacidades que tiene el equipo que vayamos a tener. Entonces acá tenemos las dos llaves de impacto. Vamos a tener una con una batería de 5 amperios y la otra de 2 amperios. Recuerden que estas llaves de impacto tienen modos. Entonces ambos los tengo en el modo 1. Quiero que escuchen. Listo. Lo pasamos al modo 2. Modo 3. Modo 3. Modo 4. Vamos a empezar a cuadrar los modos a nuestro gusto o a lo que necesitemos que se adapte desde la aplicación. ¿Cómo hacemos eso? Entonces al atornillador lo vamos a colocar en el modo Bluetooth. Y ahí va a empezar a parpadear que nos dice que ya está conectado. Y después se pone en sólido. Y vamos a poder ingresar a las configuraciones de lo que es el equipo. Donde nos da la velocidad máxima en RPM. Entonces la voy a cuadrar hasta acá para que en la velocidad máxima me alcance hasta 1550 RPM. El valor que indica acá. Mientras que la máxima es 1750. Tenemos otras opciones que se llama velocidad de extracción pernos y modo de precisión. También tenemos activar la rampa hacia arriba. Entonces eso es para que el gatilleo, la demora en el gatilleo para que empiece a ejercer las revoluciones por minuto. Yo creo que sea más largo. Y el brillo de la luz. Entonces el brillo de la luz la podemos empezar a bajar o a subir. ¿Listo? Entonces algo muy chévere como pueden ver es que es en tiempo real. Entonces si subo el brillo, sube el brillo del equipo. Si bajo el brillo, baja el brillo del equipo. Ya dicho eso, ya nos podemos devolver. Y ya está cuadrado nuestro equipo. Entonces si se acuerdan, en la primera llave de impacto, cuando ingresamos al modo 1, sonaba de esta manera. Pero ya desde el aplicativo, como modificamos el modo 1, ya el modo 1 nos suena de esta manera. Entonces es muy chévere porque podemos personalizar los modos que nosotros necesitamos para ser eficientes. Sea que le vayamos a entregar la herramienta a alguien más para que haga el trabajo. O para nosotros, cuando ya tenemos nuestro trabajo ya identificado, en qué modo lo queremos. Igual dicho, no flecha es el indio, pero vea que el indio se está actualizando. Y todos los indios tienen que hacer eso. Ir actualizándose en tecnología y en herramientas para que puedan seguir vigentes. Otro detalle bien, bien bacano que tiene el aplicativo es que podemos bloquear la herramienta. Entonces póngale cuidado. ¿Listo? Le doy a herramienta. Tienes un momentico. Esperamos que se bloquee. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso para qué me sirve? Bloquear el equipo. Y la única manera que este equipo se puede desbloquear es desde mi cuenta. Usted puede hacerle lo que quiera, pero no se va a desbloquear. ¿Listo? Entonces es una ventaja bien, bien chévere que tienen los equipos por seguridad. Hablando de seguridad, también podemos empezar a darle el signo de parpadear. Entonces cuando parpadea, el equipo va a generar esa reacción. ¿Qué sirve? Pues para identificarlo entre de pronto dos atornilladores o llaves de impacto que son idénticos. que desafortunadamente con el tiempo se les borró el serial y ya no se ve nada. Entonces la función de parpadear nos sirve para identificar y no pelear entre cuál es el tuyo y cuál es el mío. Quiero mostrar esta, digamos, pestaña que abre en la página. Entonces podemos ver la información del equipo. Zelda moneda, que muy pronto vamos a hablar de eso. Conectar la herramienta, que es la versión Bluetooth y ver su última posición. Podemos buscar el artículo, código de barras del equipo y información relevante. Tenemos lugares. Que se acuerdan atrás, donde yo dije que les iba a enseñar cómo crear lugares. Entonces acá es donde lo podemos crear. Entonces si ustedes necesitan crear otro lugar, otro proyecto, como lo dice acá, proyecto, trabajo, home base, que es el sitio principal de donde se ubica la herramienta, donde se ubican ustedes. Y si tienen vehículo, si mueven la herramienta en vehículos. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un home base. Listo, y vamos a poner enviar. Listo, entonces ahí ya me aparece. Si yo me devuelvo a inventario, al equipo y a cualquiera de mis equipos. Y yo quiero agregarle el lugar. Entonces me ubico sobre los equipos, el equipo que quiero. Y acá en esta página principal del artículo, puedo bajar. Y vean lo que dice lugar. Y puedo cambiar el lugar al lugar que acabamos de crear. Otra ventaja, podemos hacer lo siguiente. Entonces entramos al lugar y entramos al mapa. Y vamos a generar este espacio acá en el recuadro azul. Donde acá está nuestra ubicación. Y podemos empezar a agregar algo que se llama geofence. Que va a ser una cerca ubicación, por decirlo así. Esta cerca con geobicación la podemos modificar para que se adapte a nuestro proyecto. Y por último, como les dije al inicio, esto no es solo para los equipos Milwaukee. También sirve para los equipos Bosch, para los equipos Dewalt, para los equipos como andamios, bicicletas, motos. Es un sistema para mantener su inventario actualizado y donde usted puede empezar a organizar, gestionar y mantener la logística de sus equipos. Tanto en servicio, si entra a servicio, si está en uso, si no está en uso, si fue robado, quién lo tiene, quién lo está operando, en qué circunstancia los está operando. Y también, pues, todos los otros equipos para identificar si están en este proyecto o en otro proyecto. Entonces, la aplicación Wonky de Milwaukee tiene muchísimas ventajas. Recuerden, estamos acá en Bogotá, Colombia, con envíos a todo Colombia. Las compras se hacen por WhatsApp. Muy próximamente vamos a estar estrenando página web para que estén ahí pendientes. Y recuerden, todos los equipos que nosotros tengamos o que ustedes quieran de la marca Milwaukee tienen hasta un 10% de descuento para que aprovechen. Un abrazo.